La promoción de valores en los niños es el compromiso que deben de adquirir los medios de comunicación, públicos como privados. Considera el director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Samuel Muñoz Gómez, durante el vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños, evento que se efectuó en el Trompo Mágico. No puede un canal de televisión o un medio de comunicación en general decir y comprometerse con ciertos valores y con ciertos patrones y dentro de su programación transmitir una serie de cuestiones que ponen en entredicho no solamente la calidad moral del medio de comunicación, sino de quienes lo integran. Dijo que el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional es la mejor barra infantil en Latinoamérica, pero lamentó que existan medios que inciten a la violencia a través de su programación que resultan los que tienen mayor rating. Con respecto a la conmemoración de los derechos de los niños, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, se suma a los trabajos de difusión de mensajes que transmitan la unión familiar, el respeto y que dignifiquen a los niños en su desarrollo humano y social. María de Jesús Quesada, Enfoques.